Hay otros brazos que te ofrecen seguridad No hay otro cuerpo que te hace pedir más y más Pregúntale a tu corazón Y te dirá la verdad Que yo he sido el que te hizo suspirar y más Solo yo te he sido sentido como mujer Porque sé cómo acariciar tu piel Solo yo siempre voy a ser Último querer Cada noche darte una luna de miel Solo yo Quien conoce más Lo más profundo en tu alma Y te quiero dar lo que te hace faltar Sin duda quien te quiere más Solo yo Hay otros brazos dolor que te ofrecen seguridad No hay otro cuerpo que te hace pedir más y más Pregúntale a tu corazón Y te dirá la verdad Que yo he sido el que te hizo suspirar y más Solo yo te he sido sentido como mujer Porque sé cómo acariciar tu piel Porque sé cómo acariciar tu piel Solo yo Quien conoce más Lo más profundo en tu alma Y te quiero dar Todo lo que te hace faltar Sin duda quien te quiere más Solo yo No se te olvide Solo yo Amor Y nadie más Y nadie más Solo yo Mujer Soy 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 el que te ama más Solo yo Mujer Soy 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 Soy